Bienvenidos al Diplomado Facultativo en Ambientes de Aprendizaje Significativos con TIC. Soy Marcela Pereira, Directora del Departamento de Educación. Estoy seguro que esto será un largo camino, pero lleno de aprendizaje para ustedes, en el cual te preparará a ti, educador, con la capacidad que necesitas para poder integrar pertinente y adecuadamente las TIC en el proceso educativo. Te dará también la oportunidad de tener discusiones actuales con gente profesional y con compañeros que también están incorporados dentro del ámbito educativo como tú. Te dará también recursos para potenciar los aprendizajes más significativos y constructivos con tus estudiantes. Nos acompaña Esli Santos, la tutora que los acompañará durante estos siete meses y estará pendiente de cualquier necesidad o duda que ustedes puedan tener. Gracias Marcela, sean todos ustedes bienvenidos. Para mí es un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Quiero contarles que tenemos integrantes desde Guatemala hasta Panamá y entonces va a ser un aprendizaje enriquecedor. Van a ver ustedes que tenemos siete módulos, como dijo ya Marcela, van a durar siete meses y vamos a tener seis tutores, porque tenemos una tutora que los va a acompañar en dos módulos. La mayoría de los módulos tienen una duración de cuatro semanas, pero solamente hay uno que tiene una duración de seis semanas, así que prepárense para trabajar bastante, pero van a ver ustedes que es algo muy enriquecedor, como les decía Marcela. Este diplomado demanda que ustedes inviertan cinco horas a la semana. ¿Cómo los van a invertir? Como ustedes quieran. Si ustedes deciden, pueden invertir una hora cada día, pueden invertir dos horas el sábado y tres el domingo, o como hacen la mayoría de educadores, pueden trabajar en las noches o en sus madrugadas para poder aprovechar los trabajos que les vamos a asignar a ustedes. Las actividades que integran el diplomado son básicamente tres. Van a tener ustedes unas lecturas, van a tener que realizar algunas actividades y en algunos momentos sus tutores los van a invitar a tener una conexión virtual. Van a ser como estamos ahorita, pero los van a ver en vivo y a todo color y van a poder platicar con ellos como ustedes lo necesiten. El trabajo que se les asigna tiene una duración semanal, es decir, van a estar activos las actividades desde el día lunes y ustedes van a trabajar o van a tener disponible para entregar sus tareas hasta el domingo a medianoche. Pero por favor, midan su tiempo, no pretendan hacerlo el domingo porque si no les va a tocar correr mucho. Así que como ya les dijo Marcela, sean todos ustedes bienvenidos. Aquí me van a tener a la orden. Nuestros correos son mdpereira.url.edu.gt y el mío es edesantos.url.edu.gt. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!